Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia de este espacio informativo. Realizamos este contacto desde la provincia de Granma, un territorio que continúa con altos índices de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, poco más de 100 en la última jornada. Por tal motivo, hemos invitado a nuestro estudio al director de Higiene y Epidemiología en Granma, el doctor Rosmel Vidal Lomichar. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a nuestro espacio. Coméntenos cuál es la situación que tiene hoy la provincia de Granma y por qué siguen creciendo tanto los casos de COVID-19. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Ciertamente, efectivamente, tenemos un incremento de casos en los últimos 15 días. La provincia acumula 1.280 y especialmente en la última semana la provincia ya está reportando más de 100 casos por día. Esto es producto de los controles de foco que se están realizando en la provincia y teniendo en cuenta también que en el municipio de Bayamo, que se encuentra en la transmisión, en una transmisión autóctona, es donde se concentra el 75% de los casos de la provincia. Si bien la teleaudiencia está preocupada por la manera en la que los granmenses festejaron llenos de júbilo en las calles este domingo el triunfo de los alazanes, es justo explicar que la alegría de la afición surgió de manera espontánea y que para la jornada de hoy está previsto el recibimiento de los campeones de manera organizada por parte de las autoridades, como exige esta etapa de la pandemia cumpliendo con todas las normas establecidas. Sería bueno, doctor, explicar que estos casos que están saliendo desde hace algunos días en Granma son pacientes que ya se encontraban aislados. Sí, el 100% de estos casos han sido pacientes que se encuentran aislados en la categoría de sospechoso o en categoría de contacto. Y eso es importante señalarlo porque esto es producto de la encuesta epidemiológica de la calidad con la que se está incrementando ahora el tema de los controles de foco, identificando todos los casos a través de la pesquisa o a través de la encuesta que pueden ser en un momento determinado también unos casos positivos. Como sospechosos tenemos aislados 269 casos y como contacto tenemos aislados más de 1.800 casos. Y antes de concluir, informarles que está previsto por parte de las autoridades de la provincia que los granmenses puedan festejar la victoria de su equipo en la serie 60 de la pelota cubana desde sus hogares, que se ha organizado la venta de bebidas y alimentos de forma controlada para que no haya que salir de casa y celebrar la bien ganada victoria de los peloteros granmenses. Hasta aquí nuestro contacto informativo. En próximas emisiones ofreceremos más detalles.